Las fuertes lluvias que se registraron durante el pasado fin de semana generaron inundaciones importantes, esto en el Pacífico Sur de nuestro país, principalmente en el cantón de Golfito. Muchas de las calles principales en este cantón, en la cabecera, se convirtieron prácticamente en ríos y así lo reportó la Comisión Nacional de Emergencias. Durante el fin de semana tuvimos más de 20 incidentes provocados por las lluvias. Golfito ha sido el cantón con más afectaciones. Otros cantones afectados fueron OSA, Corredores, Desamparados, Sarapiquí y Heredia. Actualmente tenemos un albergue con 8 personas ubicadas en el Liceo de Acerrí. Tenemos saturación de suelos y el Instituto Meteorológico Nacional nos ha dicho que tendremos lluvias típicas de la época. Por lo tanto, recomendamos permanecer muy atentos a las lluvias locales y a la comunicación que hacemos a través de las fuentes oficiales. En la Comisión Nacional de Emergencias hacen un llamado a la población a estar muy pendientes porque hay mucha saturación en los suelos debido a las lluvias que se presentaron durante el fin de semana y que continuarán durante estos días.